¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto, un placer de poder estar de vuelta en este año 2014. Un saludo muy especial para ustedes, para don José Bazaure, que tiene la responsabilidad de la puesta en el aire. Y damos inicio a este año 2014. Lo pasaron bien, lo disfrutaron. Bueno, para cada uno de ustedes que sea un buen año. Con bastantes informaciones para este primer programa. Arfa Z Región cerró el año, nada menos que en la Media Luna de Granero. Final de Rosario, para este fin de semana, para este domingo 5, a contar de las 16 horas en el Municipal de Rosario. ¿Sabes quiénes llegaron? Juventud Chilena de Pueblo Hundido y Santa Olga del Retiro, son los finalistas. Mañana viernes, 20, 30 horas, en la Casa del Deporte Julio Pardo Muñoz, ahí en Carlos Ponte, el 535. Conferencia de prensa, 20, 30 horas, conferencia de prensa del cuerpo técnico, de la selección de vecinal. Me refiero a la segunda infantil, la conferencia de prensa para el día de mañana. Hoy comienzan, están viajando, estarían llegando los refuerzos para esta selección. No olvidemos, y lo hemos dicho y lo vamos a seguir reiterando. Esta selección se vio en la obligación de traer jugadores de diferentes regiones. Todos sabemos, ellos en categorías infantiles tenían muy pocos chicos inscritos en Arfa Z Región. O sea, en Arfa Nacional, y si no están, no pueden. Así que, fue un punto y mañana lo vamos a conversar con el hombre que tiene el responsable de este cuerpo técnico. Es como el gerente general, el gerente de los tíos, don Gerardo Silva. Díaz. Talleres de verano van a funcionar en algunos colegios dentro de nuestra comuna. Comienza ya todo este Campeonato Nacional Segundo Infantil, que tiene una tremenda responsabilidad el directorio que dirige Manuel Durán. Así que, vamos a conversar en extenso. Tres grupos en un solo estadio, como es el Municipal de Rengo, y un solo grupo en la zona de Cerrillo. Marcos Trincao va por una final este día sábado en el Complejo de Deportes de la Isla. Y Villa Prat tiene un cuadrangular para reunir recursos en sábado y domingo. El sábado sería en Cancha Gale, y el domingo en Lodo de Lobo, en la cancha del JJ. Esos son los titulares para el día de hoy. Vamos a ir a la pausa, saludamos a nuestros patrocinadores, y ya regresamos con nosotros. La remodelación, ampliación o construcción de su casa y empresa ya está solucionada con Ferretería.